En nuestra primera edición de los EXO Community Awards Latinoamérica, hoy enero 20 del 2021, queremos premiar a toda la comunidad que participó fuertemente durante el 2020 de manera exponencial. Fabián, si me ayudas con la siguiente. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Esto es una ceremonia que vamos a tratar de generarla lo más dinámico y activo posible, de una manera exponencial, como todos sabemos, y consiste en una fase de bienvenida, donde les vamos a contar qué son los EXO Awards, donde vamos a conocer quiénes son los protagonistas, y luego, para poder pasar a la ceremonia propiamente tal de premiación, donde vamos a, en un primer bloque, vamos a generar una cantidad de premios asociados a los ganadores de esta ceremonia, y vamos a tener un speaker notable, que nos va a acompañar para contarnos un poquito de su visión de futuro sobre Latinoamérica, para luego pasar al segundo bloque, donde, de la misma manera, nos acompañará otro speaker, y nos dará su visión sobre Latinoamérica, para finalmente llegar al cierre. Entonces, les quiero dar la bienvenida a toda Latinoamérica que nos acompaña, y quiero dar el especial y cálido abrazo a todo nuestro equipo que nos acompañó, y que sin su esfuerzo, nada de esto hubiese sido posible. Si quieres, Fabián, nos da la siguiente lámina. Entonces, llegan hasta hace ratito apenas. Entonces, queremos saludar, en particular, a Juan Carlos Alzate, a Karina Vesproban, a Gerardo Cepea, a Fabián Noyola, y a Ángel Ortega, que han sido los impulsores y líderes de esta ceremonia de premiación, donde queremos destacar a todas las figuras que participaron en el 2020. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Por suerte llegamos a este día, lo seguimos planeando durante tanto tiempo, así que me alegro mucho de ver tantas caras conocidas, aunque sea virtuales, ¿no? Lo que yo digo es que el 2020, y las ganas y la pasión que tenemos en Latinoamérica, fueron más allá de cualquier evento de clausura, cualquier aeropuerto que se haya cerrado, o cualquier orden de detención, ¿no? Nos hemos conocido virtualmente y acá estamos, así que les agradezco a todos. Y quiero contar un poco qué son los premios que celebran a la comunidad EXO, a la comunidad Open EXO, y en realidad lo que nosotros quisimos después de un año tan duro de no poder realizar muchas de las cosas que queríamos, donde vimos que a lo mejor la crisis o la disrupción nos iba a alejar de las oportunidades o de las cosas que queríamos. Nos hemos reunido, varios grupos de personas, con muchos de ustedes, formamos comunidades, subcomunidades, grupos, proyectos, eventos, conferencias, y hemos hecho lo que no teníamos pensado hacer, pero lo que nos salió. Entonces queremos celebrar, queremos celebrar esas cosas espontáneas, esas cosas que hicimos con pasión sin planearlas y que nos han llevado hasta este momento y que muchos de nosotros durante el 2020 nos hemos, a lo mejor, encaminado en algo que nunca habíamos pensado, hemos iniciado algo que pensábamos a poner para nosotros. No estamos premiando la trayectoria de 20 o 30 o 10 años de carrera, sino que simplemente estamos celebrando y premiando las ganas y el esfuerzo de Latinoamérica en el 2020. Fabián, ahí tenemos el slide para compartirnos, donde hay muchísimas caras, de muchísimos premiados también que somos todos nosotros que hoy están nominados. y muchas frases también que fueron bastantes de ustedes compartiendo cuando fueron nominando a mucha gente de la región, porque estos premios no se han hecho desde nosotros, que somos un comité voluntario y al servicio de toda la comunidad, sino que se han hecho por la colaboración de todos ustedes, donde han nominado a colegas, se han nominado en algunas categorías, y han dicho, sí, han dicho, Latinoamérica es viva, Latinoamérica es creativa, vamos a mostrar lo que ha pasado en el 2020, nuestro esfuerzo, nuestra pasión, tienen recompensas. Así que, Tomás, te paso a la palabra para que presentes a nuestro jurado, que tuvo mucho que decir en estos premios. Excelente, la verdad es que tenemos un jurado extraordinario, están en distintos países de Latinoamérica, perdón, de América, porque estamos instruyendo gente latina que está en Estados Unidos, y les quiero presentar, a ver si Paola levanta la mano, o no, levanta la voz para que aparezca en pantalla, Paola Contreras. Hola, acá, Nina, ahí abajo. Nina, sí, ¿cómo estás? Es la misma persona. Excelente. Nayib, Kiwan, ¿te veo por ahí, Nayib? ¿Cómo estás? Acá estoy, sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Nayib? Bien, ¿y tú? ¿Cómo van? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. No, ustedes por qué me están. Luciana, que hoy día entiendo que no puedo estar por compromisos familiares. Rodrigo Salazar, ¿rodrigo estás por ahí? Rodrigo nos acompaña de Chile. Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy feliz de estar acá. Buenísimo. Y don Carlos Tamayo, que está en Estados Unidos. ¿Qué tal a todos? Un gusto estar acá también. Felicidades a todos. Conozco a muchos o la mayoría. Y sé que, bueno, merecen estar aquí presentes y ser nominados. Así que, bueno, adelante. Bueno, este jurado tuvo una tarea en las últimas dos o tres semanas, una tarea súper difícil, que fue poder definir cada uno de los nominados para poder entender quién iba a ser el ganador. Y en esa tarea, bueno, entiendo que salieron los mejores por cada uno de los atributos que se fueron escogiendo. Karina, ¿qué nos dices? Tenemos unos premios también que queremos compartir con ustedes, que ahí también Fabián nos tiene preparado un slide con los premios. Queremos agradecer especialmente a Exo Economy, y acá está Najib presente como representante, por haber confiado en esta iniciativa y apoyarnos con Exo, la moneda de los Exo Tokens. Después, los ganadores van a tener el privilegio de estar en relación directa con Najib, que les va a contar cómo se entregarán. Y también no sé si ya llegó nuestro gran amigo Ángelo, que él estuvo larga tarea también de conseguir unos baches que vamos a estar entregando por blockchain. Tendremos una sorpresa que les va a llegar a cada uno de ustedes. Y además, ningún festejo es una celebración si no hay una copa de vino. Así que, como no hemos podido hacerlo presencial, y muchos de ustedes han dicho que nos hemos vestido, muchachos, no hemos tenido casamientos, bautismos, en ninguna chincianera no hemos tenido nada en el 2020. ¿Por qué no usar este momento para los hijos para celebrar con una buena copa de vino que también nos vamos a tener que llegar a todos? Karina, Karina, la verdad es que yo creo que hace cuatro años, salvo un par de matrimonios, o hace cinco años, que no me ponía una chaqueta de una corbata. Así que, feliz de estar así, compartiendo esta gala con todos ustedes. Por favor, foto, foto a Tomás, foto a Tomás, que no te repite hasta el casamiento de la vida. Bueno, y yo creo que no solo yo nos hemos acostumbrado a esta informalidad, y también les quería invitar un poco a escuchar a uno de los líderes de esta comunidad. Tenemos un video que nos manda cariñosos saludos, Salim. Fabián, si lo puedes poner en este minuto. Muchas gracias. Hola, soy Salim Ismail, y esta es mi voz en español. Quería pasar a saludarlos y darles un mensaje muy breve a la comunidad EXO de Latinoamérica. Primero a los organizadores de estos premios, muchísimas gracias por organizar todo esto, y por celebrar la excelencia en su región. Y es una gran prueba beta de lo que podemos hacer en todo el mundo. Y Latinoamérica es una región muy importante para EXO, por todos los sprints que hemos hecho ahí y todo el desarrollo que hemos tenido. Y es probablemente la región con mayor conocimiento de EXO en el mundo. Entre Brasil, México, Ecuador, Costa Rica y todos los países del Caribe. Y representan probablemente un cuarto de la población total de la comunidad EXO. Personalmente, tengo un gran optimismo para Latinoamérica. Si puedes resolver la corrupción con blockchain y otras cosas, y después analizas la situación de Estados Unidos descendiendo en caos, significa que otros países pueden resurgir, y que necesitan también mostrar ese liderazgo en el mundo. De hecho, estoy en Miami por dos o tres meses, trabajando con la Universidad de Miami para crear una escuela exclusiva de liderazgo basada en EXO. Así que, permanezcan al tanto para más información. Todo lo mejor para el 2021. Pueden ver que estoy haciendo crecer mi barba del Che Guevara. Esta es claramente la década de EXO, y vamos a ver cambios tremendos en todos lados. Han sido unas dos semanas impresionantes, pero transformamos el mundo para un futuro mejor. Un gran abrazo a todos ustedes. Hablamos pronto. Gracias, Tomás, por este video. Pero, ¿qué celebración sería una celebración sin los nominados, sin los protagonistas de la noche? Así que, los invito al próximo video, donde van a conocer a los verdaderos protagonistas de esta noche. ¿Está bien? Desde hace 20 años me dedico a las tecnologías de información, que ahora alineo todas mis propuestas orientadas a los propósitos de las organizaciones, y de ahí parto para dar soluciones tecnológicas. 2020 marcó la consolidación de nuestra plataforma Fluid Matters, con la cual ya hemos creado cuatro mainnet o redes de blockchain. En 2020, nuestro CEO nos dio la misión de cómo convertirnos en más exponencial. La segunda fase fue el EXO AI, en donde el talento clave de la organización exploró tecnologías exponenciales y creó prototipos dentro de la empresa. Y tenemos el propósito de activar personas en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque hay 2.000 millones de personas a nivel global que sufren problemas de salud relacionados al sedentarismo. Estuve dando un par de talleres en mi país, en México. Luego fui invitado a ser parte del evento 30 Promesas de Forbes en México. Primeramente, avance a una plataforma de microaprendizaje 100% enfocado en el mercado latinoamericano, usando idioma español. Promover en las organizaciones la gestión del talento y maximizar los resultados a través de las personas, la innovación y la tecnología. El 2020 empezó con un sprint en Houston y una conferencia de taller en México, invitado por jóvenes queriendo conocer de organizaciones exponenciales. En 2020, estuvimos concentrados en crecer exponencialmente el ecosistema de innovación, emprendimiento y creatividad. Lo hicimos a través del token social ROTANUM, para ayudar a nuevas empresas a realizar los exosprints en Ecuador y Panamá. Estuvo centrado en transformar a una bóveda especial y ya participé a transformar a una bóveda especial. Tuve la oportunidad de participar en varios proyectos como guía y como mentora de proyectos de innovación y emprendimiento. El cambio de mindset que es necesario, que reúne un conjunto de herramientas, un conjunto de pensamientos diferentes. tener que sacar ella también por el mundo. Había que trabajar con personas que habían perdido su empleo para ayudarlas a conectar con el gig economy o el staff on demand. Como conferencista, moderador de panel, liderando talleres y como coach, específicamente en diferentes EXO Challenges y EXO Salud. Corrimos el programa de company building más grande del mundo, con apoyo de Banco Interamericano, OpenEXO, Alianza del Pacífico y más de 300 voluntarios. Porque vengo de transformación en transformación y eso es lo lindo de esto, una transformación exponencial de manera permanente. Así que agradecida de todos los conocimientos compartidos dentro de la comunidad. He estado trabajando en varias sesiones de Awake con diferentes startups, también en proyectos de consultoría, en estrategia de transformación digital, en generar roadmaps de cómo las organizaciones pueden convertirse en exponenciales como parte de su transformación. Desarrollamos con el conjunto de C-Levels el despliegue de ciertos atributos como Staff on Demand, Autonomía, Tecnologías Sociales, además del MTP. Y tuvimos excelentes resultados en todo sentido. Crear Women for Impact con un propósito transformador que es desplegar el potencial femenino. Bravo, bravo. Muchísimas gracias. Qué lindos mensajes. Nos faltaron bastantes de los nominados, pero esperamos contar con sus palabras en vivo y en directo hoy. Vamos a pasar a la ceremonia. Y como les contaba, tenemos 10 premios que están divididos en tres grandes categorías. La primera categoría es la Exo Community. La segunda categoría es la de los personajes y personas. Y la tercera categoría es de las empresas. En total son 10. Vamos a hacer dos bloques de entrega, como Tomás comentaba. En el primer bloque estaremos entregando cinco premios. Y en el segundo bloque los otros cinco. Con una introducción a lo que es el futuro de Latinoamérica. Así que Tomás, todo suyo. Buenísimo. Muchas gracias, Karina. Y bienvenida a Janet. Janet es una gran amiga que le invitamos un poquito a que nos dé cuál es su visión respecto hacia dónde va Latinoamérica. Janet es directora ejecutiva en People and Partners. Y, bueno, tiene una gran carrera relacionada con recursos humanos y cultura. Además fue fundadora de Africa Dreams. Hola, Janet. ¿Cómo estás? Hola, Tomás. Y hola a todos. Un gusto de estar con ustedes compartiendo en esta comunidad virtual. Es lo que nos estamos habituando cada día más. Tú me cuentas si me vas preguntando algunas cosas. Si quieres que diga algo. Él está generándole muchas expectativas. Es muy arrogante pensar que uno tiene la visión de algo en este minuto. Pero feliz de compartir con usted algunas ideas. Tú me dices, Tomás, cómo lo hacemos. Yo sé que tengo pocos minutitos porque tenemos que a qué protagonistas son los premiados. Así que yo estoy feliz de estar con ustedes. No me hay que compartir este lindo momento. Nos encantaría, en base a tu experiencia y tu visión, que nos cuentes un poquito cómo es este futuro en Latinoamérica. Pensando en qué es lo que está pasando con las personas y qué es lo que está pasando con las organizaciones. Mira, el sentimiento más fuerte que yo tengo de lo que ha sido este año 2020 es la paradoja. La paradoja en todo, ¿no? La paradoja en que hemos vivido un momento, y lo seguimos viviendo, pero creo que el pique, el pique así como más fuerte del momento que fueron esos primeros meses, marzo-abril, cuando estábamos como atontados con esta ola. Hemos vivido un momento de humanidad tan fuerte, doloroso, en todo sentido, sobre todo por todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Pero también porque cada vez que en el mundo hay una crisis, lamentablemente, los que están en la línea más abajo de la pobreza, y sabemos que hay un mundo que es muy desigual, los impactos en ellos son muy fuertes, en todas las dimensiones. Nosotros somos, pertenecemos probablemente a todos los que estamos acá, un porcentaje todavía muy privilegiado de la sociedad, y claro, nos impactan estas cosas, pero nos impactan quizás en quedarnos sin trabajo, en perder quizás dinero, en, bueno, sufrir el susto que sufrimos todos, también en cosas de salud, pero siempre los impactos son muy fuertes en la última línea. Pero no obstante, todo ese horror, yo sé, estoy segura, quiero creerlo, es mi convicción de que esta experiencia global, emocionalmente tan fuerte, y que nos sacó absolutamente nuestra zona de control, y de nuestra zona de confort, nos tiene que hacer más grande. O sea, no tiene, no puede ser sin ese aprendizaje, esa escalada, esa evolución. Eso es lo primero que quiero decir, y es la primera como paradoja, ya, está el dolor, está el sufrimiento, pero yo creo que está una tremenda oportunidad y algo nuevo que tenemos que construir entre todos. Y en términos de Latinoamérica, lo mismo, o sea, Latinoamérica sabemos que es un país que adolece todavía de mucha pobreza, de mucha vulnerabilidad, de países con poco desarrollo, lo mencionaron por ahí, países todavía que tienen mucha corrupción, pero también sabemos que Latinoamérica, y no solamente Latinoamérica, Estados Américas que se están considerando esa tierra nueva, siempre, siempre ha seguido siendo el continente nuevo, ¿no?, que tiene una naturaleza todavía más virgen, que son muy simbólicos, tienen mucha oportunidad para los inversores todavía un mercado grandioso que les queda, porque el otro está muy saturado, pero más importante que eso, yo que soy media esotérica, yo sé que en este minuto todo lo que es la región nuestra, ahí hay una energía tipo kundalínica que atraviesa el mundo, que nos beneficia, y que tenemos en ese sentido, somos muy premiados, y yo en ese sentido también creo que Latinoamérica y lo que nosotros podemos hacer como comunidad, porque además somos latinos, nos resulta más fácil conectar corazones, conectar almas, tenemos mucho por hacer, yo sé que hacer comunidad en América es más fácil a veces que hacer comunidad en otros países. Por ahí contesto esa primera pregunta, no sé si hay más preguntas o quieres que te comente otra cosa. No, me encantaría, me encanta la respuesta, me encanta entender entonces que vemos Latinoamérica más conectada con las emociones, vemos Latinoamérica quizás pensando un poquito menos en corrupción, vemos Latinoamérica conectada con una gran comunidad, ¿qué es lo que pasa? Y brevemente, Janet, me queda poquito tiempo, ¿qué es lo que nos pasa con respecto a las organizaciones? ¿Cómo lo ves tú? Con respecto, el audio me llegó medio mal, ¿con respecto a las organizaciones? A las organizaciones, a las empresas, ¿cómo lo ves tú? Bien, voy a tratar de ser breve porque ese es mi peor defecto, que como que me enchufo y no paro, así que por último me dice así. Mira, bueno, yo hoy día he estado siguiendo además, las cosas son muy sincrónicas al Congreso Futuro que hacemos acá en Chile, ojalá ustedes lo hayan podido también seguir desde cualquier lado, pero yo creo que más allá del Congreso Futuro, lo que nos está mostrando toda esta experiencia es que hay una época en el mundo que ya tenemos que cerrar y hay otra época que tenemos que rediseñar, reconstruir absolutamente. O sea, todo lo que a nosotros se generó a partir de la era industrial y que nos sirvió y que generó riqueza, está muy bien, pero generó también, como les decía yo, como mucha desigualdad, eso ha generado efervescencia en todo el mundo, hay mucha desigualdad en todo el mundo, entonces hay como formas que hemos estado operando que claramente yo espero que hoy día sea de gran evidencia para todo, para los gobiernos, pero sobre todo para el mundo empresarial, que es el que le toca ejecutar y llevar a la acción los avances de generación de riqueza. Yo creo que como nunca, si no se genera una conciencia mundial en este minuto del tema del cuidado que tenemos que tener del planeta, si no se genera una conciencia de que tenemos que cambiar la economía, es una economía circular, sustentable y inclusiva, quiere decir que no estamos entendiendo nada. Y nosotros mismos, nuestra versión personal, también si nos hacemos una reconexión y que fue tan simbólico que nos llevaran a la cocina, estar ahí encerrados con los nuestros, es como volver al origen, si no descubrimos que estábamos un poco perdidos, y no nos reconectábamos, también fue como en vano esto. Respecto, por lo mismo, las empresas, por Dios que tienen que hoy día cambiar de verdad, o sea, tomar conciencia de que tienen que ejecutar una labor de creación de valor, yo ni siquiera le llamaría empresa, que tiene que ser sustentable, tiene que ser de muchos balances, tiene que ser simétrica con todos sus públicos, y el modelo que antes tuvo, no quiero demonizarlo, porque somos todos, todos hemos trabajado ahí, hemos tenido beneficio, y ha sido bueno también para la humanidad, pero ya no da más ese modelo. O sea, tenemos que tener un modelo donde los indicadores y las medidas sean mucho más amplias, y no podemos seguir con este modelo netamente financiero, jerárquico, de poder como súper controlado arriba, o sea, estamos en el mundo, en la era acuaria, en el mundo, la colaboración de la co-construcción, no sé si es liderazgo, pero una construcción compartida, o tenemos que ser más protagónicos cada uno, o sea, es otro momento que tenemos que construirlo entre todos, no podemos solamente describirlo, tenemos que hacer lo real, o sea, seamos nosotros ese futuro que queremos soñar. Muchísimas gracias por todo el contenido, por todas las observaciones que nos mostraste, nada, nos encanta pensar en ese Latinoamérica, y te quiero dar la pasada, Karina, para que nos cuentes cómo seguimos. un aplauso, mira Janet, a mí me encanta. No, nada, oye, y esto que estamos viviendo acá, esta humanidad digital, es la mejor muestra de eso, así que yo por eso lo celebro y lo felicito. Te queremos ver celebrando con el vino, eso es. Acá. Me gustó, me gustó lo que dijo Janet de Tierra Nueva, que era un poco lo que decía Salim en su video, para sorpresa de todos, Salim, además de habernos mandado este video, está presente, Salim, I know that you are here inside our audience, you want to say some words to all the Latin American people? Sure. First of all, hello to everybody. Sorry, I'm not speaking Spanish, but your English is probably better than my Spanish will ever be. So, but it's clear that I should learn and I will try. You know, Spanish would be my third language after French and it's always hard to translate from one of the first two, but I enjoy speaking it when I can. Of course, a few drinks helps too with the whole thing. I want to say, first of all, congratulations to all of you for doing this and putting this together. It's a huge opportunity, I think, to really say and state what's happening in the world. We can see, you know, we did an event last year called ExoWorld, which many of you were there at where we said we're entering a Mad Max world or a Star Trek world and when we saw two weeks ago with the, with the Capitol riots, really that was Mad Max. This is incredible to watch and how do we now make sure the rest of the world doesn't go down into that path, I think, is the work to do. As I said, I'll reiterate, I think there's unbelievable opportunity in Latin America and I think it's incredibly exciting to see what will happen there. a very huge congratulations to all of you. Thank you for doing this and I can't wait to see what happens and I would love to talk to some of the winners and the nominees afterwards. So, I'll leave you here for now. Big, big hug and abrazos, I think is how you say it. Thank you very much. Talk to you soon. Abrazos was a very good idea. Bueno, vamos a empezar entonces. Tengo el honor de introducir el primer, la primera nominación de la noche y nos acompaña, es el Exo Trainer, el Exo Trainer, que es lo que está midiendo, es un premio que está dentro de la categoría Exo Community y es un premio que reconoce a los profesionales certificados de la plataforma y su nivel de desempeño dentro de las diferentes certificaciones que hay en nuestra comunidad. Una es la de Trainer, que en realidad es el entrenador, el que inspira y que motiva a otros a seguir su camino. en este momento tenemos como nominados a Carlos, Andrea, Jorge, Gustavo, Edwin, Eduardo y Fabián. Y será el honor de tomar, decirnos quién es el ganador del primer premio de la noche. Total. Don Andrea Castelli. Andrea, estás por aquí. Muchas gracias. Por favor, dan una, o en un minuto. Unas palabras. Saluda, Andrea, querido. Muchas gracias. Me parece que siendo que yo ni había entendido, estoy metido en un torbellín de cosas nuevas que un poco me está desconectando, pero el hecho que hay personas que han estado en la certificación de coach cuando yo la daba y que se hayan quedado satisfechos con la entrega, porque la verdad es que me apasiona mucho, me me llena felicidad. Aún más feliz estoy si le han sacado el mayor provecho posible y si eso les ha alentado a generar una carrera en el EXO. Estaba pensando a las palabras que nos dijo Charlie en el video de presentación y por ende, pues de mi parte, muchas gracias. Estoy muy agradecido. creo que hay personas que yo estimo profundamente entre los demás nominados, entonces, pues demasiada bondad, demasiado reconocimiento por parte de todos. Les agradezco un montón y un gran abrazo a todos ustedes que están ahí, un gran abrazo a los que han estado nominados y pues es una felicidad para mí volver a conectar con todos aunque de forma remota. Gracias. Excelente. Muchas gracias Andrea, qué bonitas palabras y qué bueno tenerte aquí presente con nosotros. El segundo premio de la noche es el premio Inspiración. Este premio reconoce o distingue a aquellas personas que nos han inspirado en nuestro camino EXO desde un rol de mentor, de coach, de guía, formal o informal. Y esta noche queremos nominar el premio de la noche. Tienen que abro el sobre y el ganador es César Castro. Un aplauso para la gente hola, hola, muchas gracias a todos. Un verdadero honor. Muy, muy agradecido a todos y la verdad reforzar lo que hemos escuchado. Estamos al frente después de esta disrupción que hemos vivido de una década de organizaciones exponenciales, la década DEXO y por los trabajos que nosotros hacemos estoy convencido que también es la década de las aplicaciones descentralizadas, el DAS. Entonces, una invitación para todos para seguir adelante con el mundo EXO y con la década DEXO, pero también para que utilicen el token EXO, el token Ruta, a todos los otros tokens de la comunidad y, bueno, aprovechen el valor que ustedes mismos generan con esos tokens y, de nuevo, muchas gracias por la nominación y por el premio. Un honor, César. Desde el inicio, yo, una de las primeras personas con las que trabajé fue con César Castro acá en un proyecto de Miami. Muchísimas gracias por esa inspiración de cada día. Vamos al siguiente premio, es el premio EXO Woman, que en este caso lo que reconoce es a las mujeres, a las mujeres de la comunidad EXO que en este año han trabajado, han apoyado, han inspirado a otros con esa actitud, con esa pasión que las caracteriza. Tenemos muchísimas mujeres, siempre es bueno poder premiar a todas y muchísimas más que no están presentes. Diana, Aleida, Olga, Karen, Paulina, Lorena, Brenda, Virginia, Nancy, y, bueno, muchísimas gracias a la gente que también me ha nominado a mí. Y, Tomás, te paso a vos para que nos digas el ganador. Karen Cantarero. Felicidades, Karen. Gracias. Guau, qué emoción. No sé si me pueden escuchar. Perfecto. Pero agradecerles a todos, la verdad que esto yo lo pensaba que es un trabajo en equipo, no es algo que se hace solo. Yo pienso cuando nuestro CEO, Juan Mano, dijo, ¿cómo podemos traer esta visión? Habíamos leído el libro, queríamos hacerlo. Fue unirnos, ¿verdad? El equipo de IT, el equipo de innovación, mi área que es de aprendizaje disruptivo y comenzar a planear todo esto. Y la verdad que ha sido súper emocionante ir metiendo nuevos talentos, ir haciendo disrupción. Nosotros es mucho de hacer las cosas, ¿verdad? De experimentar, de poner la teoría en práctica y nos ha ayudado un montón a hacer proyectos y prototipos exponenciales dentro de las diferentes unidades de negocios que tenemos. Irlo expandiendo a los conocidos, a la familia, a jóvenes, a los internos de 15, 16, 17 años que también se están metiendo en todo exponencial y lo están practicando, ¿verdad? Para hacer proyectos y negocios. Así que la verdad que es súper emocionante conocerlos, aunque sea de vista, de ver tantos nombres, tantos países y que ojalá hagamos cosas juntos. Pues creo yo, ¿verdad? Como unir estos talentos, estas mentes, esta creatividad y ayudar a la región. Así que mil gracias a todos y espero poder seguir en contacto con ustedes. Mil gracias. Felicidades. Felicidades. Bueno, el siguiente premio es un premio en el que me siento totalmente identificado y es el premio al emprendedor, al emprendedor exo. Este premio que tiene un gran número de nominados está Walter Albrigo, está Mario Barra, está Diana Bernal, está Marcelo Burman, está Gerardo Cepea, está Cristian Cortés, está José Gaviria, está Pedro López-Chela, está Jorge Lozano, está Ángel Ortega y Rubén Pérez. ¿En qué consiste este premio? Este premio reconoce a emprendedores y fundadores de empresas de Latinoamérica que están haciendo uso de los atributos exponenciales para generar este impacto en la región. Entonces, tenemos al ganador El ganador es Cristian Cortés Fernández de Chile. Un aplauso Cristian. ¿Estás Cristian? Sí, acá hola. Muchas gracias. Muchas felicidades. No tenía nada preparado para decir pero le agradezco mucho a toda esta mentalidad de pensamiento exponencial y yo que estoy en el área de salud sabemos que podemos generar un gran impacto a nivel global con estas soluciones e innovación. Muchas gracias y un orgullo haber sido seleccionado. Yo conozco el... Felicidades a Cristian, él fue muy humilde y no apuntó pero realmente los invito a conectarse con él, a la página, él estuvo trabajando con Pedro López en todo el proyecto que hicimos el año pasado y realmente un ejercicio muy lindo de emprendimiento. Vamos entonces ahora a presentar el último premio de esta primera categoría, de este primer bloque que es el premio de Héctor y Gates. Y en realidad este fue el único premio que no pasó por el voto del jurado ni por el voto del público. Y les voy a contar por qué. Porque este premio realmente lo que hace es celebrar a las personas que han estado durante el 2020 más activas dentro de la comunidad open. ya sea realizando actividades, comentarios, haciendo posteos, consultorías, asesorías, o sea, realmente integradas y comunicadas con el resto. Acá está el top 5 de las personas que más han estado colaborando, pero tenemos el ganador Tomás. Mi gran amiga Corina Almagro. Bravo. Bravo. Corina, ¿estás ahí? ¿Estás sin audio quizás? ¿Está Corina? ¿Alguien la ve a Corina por ahí? Parece que está en los participantes, pero... Sí está. Sí está, pero no... No escucha. Después si aparece, le invitamos unos minutos a conversar con nosotros y recordamos un poco el truco. Se quedó dormida. Ok. Buenísimo. Entonces, ya después de pasar esta primera ronda de premiados, me muero de ganas de escuchar a esta gran invitada, esta gran speaker, una amiga que vi en España, está en Barcelona, deben estar muriéndose en este minuto, no como nosotros en Latinoamérica. Ainhoa Fornos, es fundadora de New Mindset for the New Wave, es fundadora desde el Mindset, fue fundadora o es fundadora de Mind the Gap, y tiene un desarrollo de carrera en las áreas de cultura tremenda, y es una gran speaker y una rockstar. Hola a todos, ¿qué tal? Sobre todo soy rockstar porque aquí en Barcelona son las 12 y media de la noche. Te agradezco enormemente que te hayas conectado con nosotros y estés, como decimos en Chile, carreteando en esta premiación. Un placer y un lujo poder estar en esta primera edición de los premios, creo que como decía Karina al principio, es el momento de reconocer y de celebrar, así que vaya, solo por eso puedo nocturnear esta noche con vosotros. Buenísimo. Y entrando en el poquito tiempo que tenemos para conversar, te quería hacer una o dos preguntitas en relación un poquito a lo mismo que habíamos conversado con Internet, ¿cuál es tu visión de futuro? Tú que tienes esta visión desde el balcón y desde el balcón de Latinoamérica, tienes bastante contacto con nosotros, desde Europa, ¿qué es lo que ves que está pasando en Latinoamérica? ¿Qué es lo que está pasando con las personas? ¿Cómo están cambiando? Pues he tenido el gran lujo durante la pandemia de trabajar muchísimo con Latinoamérica, ¿ok? Y a pesar de que muchas veces me presentaban como la mujer del futuro porque aquí en España teníamos la pandemia mucho, ¿vale? Más desarrollada que vosotros y por tanto había mucha curiosidad por lo que estábamos haciendo y cómo la estábamos realmente gestionando, una de las cosas que más me ha sorprendido es que creo que en Latinoamérica yo hablo más de los profesionales y de las empresas que es con los que realmente he interaccionado, ¡guau! Creo que os valoráis muy poco, ¿sí? Es decir, yo no he encontrado grandes diferencias en la gestión cuando he trabajado con el sector banca en Latinoamérica y el sector banca en Europa o cuando he trabajado con otros diversos sectores, ¿no? El nivel de interlocución es el mismo, el nivel de avance es el mismo, el nivel de digitalización es el mismo y evidentemente me he encontrado como me encuentro en Europa con los dos mindsets, con gente que no quiere cambiar, gente que quiere volver a lo que había antes, ¿ok? Pero al revés, con muchísimas personas y vamos a decir directivos de vuestros países que tienen muchas ganas, como decía al inicio mi compañera, de cambiar y de rediseñar esta nueva, vamos a decirle, esta nueva época, ¿sí? Hay muchos que se han dado cuenta que tienen que desaprender todo aquello que aprendimos, que hay que rediseñar ese mindset y que empieza por nosotros mismos, ¿sí? Lo que sí que me encuentro es que muchas veces cuando dicen ¡guau! ¿no? Hay nuevos fornos de Europa es como que me encuentro con eso, ¿no? Es decir, como que os sentís como un peldaño más abajo y es una falacia. Yo creo que ese es uno de los mindsets que creo que Latinoamérica tiene que cambiar porque está al mismo nivel incluso, yo he aprendido mucho de vosotros en otras cuestiones. En un momento como el actual en el que cambiar el mindset va sobre todo, ¿vale? De trabajar emociones, resiliencia, flexibilidad cognitiva, tenéis una gran ventaja y es que esos conceptos cuando tú los dices en Europa ¡guau! la gente tiembla, la gente tiembla. Creo que tenéis una gran ventaja porque son conceptos que habéis interiorizado más y realmente el cambio si me preguntáis a mí de qué va el cambio va de cambio de mindset, de que los profesionales empiezan a entender que la vida es mucho más híbrida, que han cambiado nuestras formas de entender el trabajo y de hacerlo y eso solo empieza porque cada uno de nosotros cambiemos y creo que en eso Latinoamérica me la he encontrado mucho más receptiva y adelantada que por ejemplo muchos países en Europa. Oye, Ainhoa, ¿y qué piensas como una visión teniendo en cuenta que en Latinoamérica efectivamente lo queramos o no, incluso en el COVID estamos unos pasitos atrás? Aprovechando eso como una oportunidad, ¿qué consejo nos darías para poder potenciar este cambio de mindset? Una de las cosas que os diría es, ¿vale? Hay que ayudar a la gente, ¿de acuerdo? A trabajar justamente una de las grandes cosas que tenemos que es el miedo al cambio, ¿no? A la incertidumbre, a no tener el control, a no tener respuestas, ¿sí? Es decir, una manera de trabajarlo y una cosa que estamos haciendo en Europa, por ejemplo, ¿vale? Es trabajar el cerebro. ¿Qué significa trabajar el cerebro? ¿Vale? Significa que para dar el cambio, o sea, cambiar es estar preparado para el cambio, no hay más secreto que eso, ¿ok? Y si tengo que estar preparado para el cambio, una de las cosas fundamentales es que tengo que trabajar mi cerebro como si fuese un músculo y no lo estamos haciendo. La gran mayoría de empresas que me encuentro quieren cambiar el mindset dándole a la gente herramientas, ¿ok? O dándole un curso de formación de habilidades que está muy bien, pero la base se construye, ¿de acuerdo? Cambiando la forma de pensar y que realmente eso tenga como el growth mindset, ¿no? O que abraces el cambio sin dramas y sin miedos. Muchas veces cuando utilizamos esas metodologías como el agile, ¿ok? No funcionan porque soy yo el primer stopper del cambio, ¿ok? ¿Qué me pasará si fallo? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Me verán menos profesional? ¿Ok? Si no trabajo realmente ese cerebro como base y cuando digo trabajarlo, lo digo trabajarlo desde un punto de vista como un músculo, ¿ok? Haciendo muchísimos ejercicios como mental gym, ¿ok? Que hacen que genere nuevas conexiones cerebrales y que luego le podemos poner todo lo demás, todas las skills, todas las tools, lo que queráis, ¿eh? ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos ha enseñado el COVID es que no solo que hay que acompañar a la gente en momentos complicados como los de ahora, ¿vale? Sino que tenemos que darle las herramientas para tener esa fortaleza mental ante el cambio. El COVID acabará, ¿sí? Pero vendrán otras cosas, ¿sí? Por tanto, hay que darle a la gente esa fuerza y ese poder para reinventarse continuamente y que esto sea solamente parte de la historia, ¿ok? Buenísimo, Inoa. Excelentes palabras, qué rico escucharte, súper agradecido que estés con nosotros trasnochando, esperemos que tengas una fiesta después de esto y bueno, hasta pronto, nos vemos luego, un aplauso gigante para ti y un tremendo abrazo y a nosotros nos queda continuar con los premios. Chao, a todos, gracias por invitarme, ¿vale? El mundo os necesita para cambiarlo, así que estar on fire, ¿vale? Y no os dejéis arrastrar por determinadas inercias. Gracias, Tomás, por la oportunidad. Chao. Inoa, te esperamos en Latinoamérica. ¡Ay, qué ganas tengo, Karina, qué ganas! Chao. Chao. Gracias. Buenísimo, entonces seguimos con la segunda ronda de premios y un poquito inspirados con estos mensajes de Inoa, queremos entrar a premiar al sector empresa. Entonces, esta categoría es la categoría empresa donde los nominados son AG Tech Apps, B2B Conecta, Dimex Capital, ExoSkill, Exponential Digital Health, NotCo y Public. Ah, perdón, y Rutaño. ¿Qué es lo que queremos reconocer? Estamos reconociendo las empresas de Latinoamérica que están haciendo uso de los atributos exponenciales para generar impacto en la región en las distintas industrias. Entonces, Karina. Me dan una tarea muy difícil porque estas empresas realmente se merecen todo. Conozco de cerca muchas de ellas y, bueno, es un privilegio decirles que el ganador de la empresa ExoLatam es la gente de Rutaño. Un orgullo trabajar con la gente de Rutaño. No sé si quieren como la entrega de los ExoScar Paraguay. Todo el equipo decir unas palabras recibir este premio. Estamos muy orgullosos de tenerlos en la región. No sé a quién le doy la palabra. Yo me pido la primera palabra, Karina. No, José, salud. Bueno, muchas gracias por este pues nominación y premio y esto es un producto de un trabajo de equipo y yo no diría que Rutaño es de Colombia. Rutaño pudo haber nacido en Colombia pero Rutaño se ha hecho fuerte en Latinoamérica. En todos los países tenemos personas que están trabajando, que están empujando el uso del token, están generando casos de uso, tenemos embajadores en toda la región, en todas las Américas y le doy las gracias a todo el equipo de Rutaño que está aquí, a Jerónimo que lo veo, a Lorena, creo que no sé quiénes más están ahí, a todos los que nos han apoyado, César, Nayib, todos y todos los embajadores que han creído en esto, todas las personas, muchas gracias. No sé si otro quiere hablar también. No sé, es la oportunidad de Jerónimo. Aprovecho solamente para agradecer a toda la comunidad también EXO porque nos ha ayudado en ese proceso de crecimiento como dice José, entonces, nada, es un esfuerzo de todos que nos impulsa, que nos mueve a impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento en toda la región, entonces, muchas gracias a todos. Felicidades. Bueno, yo, yo lo único estoy muy feliz de que nos hayamos ganado este premio, Rutanio es la comunidad y somos para la comunidad, este es un premio, como lo decía Jero y José, somos de, es de todos, hace un trabajo compartido y feliz de que estemos acá nominados y que este 2021 sea otro año para sacarla del estadio. gracias. Gracias, gracias a nuestro equipo, Rutanio. Y gracias especialmente por hacer equipo, eso es lo que ustedes están mostrando, en estar todos presentes hoy acá, eso realmente me inspira muchísimo de todos ustedes. Vamos a pasar al próximo premio, es el séptimo de la noche, quedan tres, es el premio para los sexto coach y este premio está dentro de la categoría comunidad y estamos celebrando y reconociendo a los coaches certificados de la plataforma por su profesionalidad, por su desarrollo, por su mentoría, por su inspiración durante el 2020, que es el año en el que nosotros estamos celebrando los premios. Juan Carlos, Gerardo, Priscila, Fernando, Jorge, Luis, Horacio, Edu, Interquio, José, realmente la lista es grande, quedaron ustedes entre los nominados y Tomás nos va a decir quién es el ganador. una gran amiga la resultó ganadora de este premio, Karina. Felicitaciones, por favor, te pido que subas al escenario. Felicitaciones. me dejaron sin palabras. Pero muchísimas gracias, o sea, participar con toda esta gran gente, realmente, no sé qué decir, lo único que sí puedo decir es que soy una apasionada por lo que hago, me encanta, me encanta, me motiva mucho inspirar a los demás, tengo el privilegio, el placer y el orgullo de trabajar con muchos de ustedes con quienes hemos trabajado en el sistema de coaching, mentoring, pero con los quienes he crecido y bueno, me dan ustedes complementado a mí, espero que tanto como yo los he complementado a ustedes Tomás, los quiero muchísimo y muchísimas gracias, realmente. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, y el siguiente premio es un premio que me encanta, es el premio Exo Teens, efectivamente, es un premio para gente, para niños y jóvenes que están entre los 12 y los 25 años y que busca incentivar a esta gente que siga creando innovaciones con potencial exponencial, así que está Diana Bernal de Colombia, está Karen Cantarero, nuevamente, está Paola Ortega, hija de Don Ángelo y está Maximiliano Sánchez. Antes de entregar el premio quiero decir que uno de los objetivos que tenemos para el próximo año es incrementar la cantidad de postulantes y postulados de esta categoría porque realmente queremos desarrollar el futuro de nuestra región y bueno, nos encantaría contar con más jóvenes apasionados y tengo el orgullo y el privilegio de darle este premio a una gran amiga que adoro con todo mi corazón, Diana Bernal, que es una genia. Muchísimas gracias, Kari, qué alegría. Es un honor ser parte de la comunidad de Open Exo, muchísimas gracias por el reconocimiento, muchísimas gracias como dices tú por tener esta categoría. Entro aquí en la última milla de mis 25 pero de verdad que es un orgullo, siento que es muy importante motivar a la juventud, motivarlos vamos a tener un pensamiento exponencial y bueno, a crear el futuro, ¿no? Especialmente me alegro mucho de esta categoría pues porque es a lo que me dedico yo con Planet Pilot, empoderar a la juventud para crear un mejor futuro, así que interesados de apoyarlos, muchísimas gracias, Kari, por el reconocimiento y todo el equipo por este maravilloso evento. Qué lindo, qué lindo, escuchar a los jóvenes. Bueno, vamos con el premio número 9 de la noche, ya está terminando esto, es el Exo Mindset, este premio, que realmente es bien interesante lo que este premio está otorgando o está celebrando, porque reconoce a personas que están comprometidas dentro de la comunidad Open Exo, y han estado durante el año 2020 democratizando a través de actividades, posteos, conferencias, eventos, charlas, contándole a todo el mundo, a su mamá, a su abuela, a su tía, a sus hijos, de qué se trata esto de la comunidad Exo. Gracias a eso nosotros también tenemos que contarle a nuestros clientes, a nuestros colegas, es un gusto presentar a los nominados, a Juan Carlos, a Mario, a Martilo, a José, a Mauricio Leal, a Pedro López, a Oscar Smith, y a José Tango. Y tomarnos vida aquí en este Don Erdogan. Esta es la obra de los grandes amigos de Don Juan Carlos Alzate. Felicitaciones. Bueno, sin palabras, amigos, bueno, primero, gracias, un honor estar con todos estos grandes nominados, todos han hecho cosas increíbles para cambiar el pensamiento de las personas, pero lo primero que quiero reconocer es que toda esta comunidad me cambió el pensamiento, el primero que cambié, que cambia el pensamiento soy yo y seguimos cambiando y no podemos quedarnos en lo que tenemos sino seguir pensando qué más podemos hacer por Latinoamérica, qué problemas podemos resolver, cómo lo podemos hacer y ahí vamos a dar mucho valor. La región lo necesita, el talento que tenemos es fenomenal, increíble, la capacidad que tenemos para crear es impresionante y yo creo que eso tenemos que seguirlo resaltando, tenemos que seguir haciendo todo lo que hicimos en el año 2020 y vamos para adelante, se vienen muchas cosas en este 2021, muchísimas cosas buenísimas y simplemente quiero agradecerles a todos, a todos por haberme permitido trabajar con cada uno de ustedes, por ser parte de esas maravillas que ustedes han venido desarrollando tanto personal como colectivamente y eso me llena de alegría. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos. Gracias Juan Carlos. Y el último premio de la noche es el premio Salim. Este premio es un premio que reconoce a las iniciativas sociales exponenciales que están democratizando el acceso a la abundancia. Tiene mucho que ver con el relato que escuchábamos de Janet y de Ainoa, así que felices de estar completamente alineados con lo que se nos viene en Latinoamérica y nada queremos escuchar al ganador Marina. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! sobre realmente yo los quiero a todos ustedes saben que los conozco a cada uno virtualmente pero me es realmente un gran orgullo entregar este premio Salim porque yo he estado ahí trabajando codo a codo he visto la larga jornada las largas masas de gente el impulso el impacto la pasión el trabajo Pedro López Tela muchísimas gracias por lo que has hecho para la región de Latinoamérica y con todos nosotros muchísimas gracias no saben lo que lo que representa para mí el por lo menos haber sido nominado y en verdad una cosa que no me canso de repetir es que ese ejercicio que hicimos el año pasado que hoy implica una cantidad importante de gente tratando de cambiar la mentalidad a nivel región y a nivel global simplemente fue la oportunidad que tuve yo de ser la cara de más de 300 personas que estuvieron apoyando de manera totalmente desinderezada a emprendedores que quieren mejorar el mundo les agradezco mucho a ustedes como comité organizador me honro de poderles llamar mis amigos y en verdad muchas gracias por esto es algo que sin duda va a ser que las cosas empiecen a cambiar mucho y pronto muchas gracias Pedro muchas gracias bueno muchas gracias a todos vamos a darle la palabra ahora para un cierre a Fabián Fabi que estás ahí aquí estoy aquí estoy me acomodo aquí la producción para poderlos para poderlos ver y darles algunas palabras que por acá quería aprovechar este espacio también para conectar con ustedes y bueno creo que la mayoría de los que están acá los conozco los que no me conocen soy Fabián Noyola he tenido la fortuna de poder entrenar a varios de ustedes en algunas certificaciones de estar empujando el movimiento en Latinoamérica soy la voz oficial de Salime en español pues cierto eso fue solo una locura de este día quiero compartirles algunas palabras para ir cerrando el evento y cerrando esta noche de gala que tan elegantemente Tomás y Karina nos han acompañado y quiero empezar a compartirles algo que que ha estado en mi mente bailando durante algunas semanas y es el pensar la vida como si fuera un juego cuando empezamos a nuestra vida no sabemos de qué va ese juego no tenemos las reglas no sabemos qué hacer sería como empezar a jugar ajedrez sin saber las reglas seguramente eso es un caos pero creo que muchos de nosotros tenemos la fortuna de empezar a encontrar a otros jugadores a estas personas que nos inspiran que nos comparten estas reglas estos trucos de cómo seguir avanzando y de cómo sacar el mayor provecho a este juego llamado vida y me encanta esta comunidad porque justamente creo que aquí es donde encontramos más de estas personas más personas que nos inspiran y que nos acompañan en este viaje lo interesante de este juego es que no es un juego que se juega para ganar si tuviera que resumir de qué va este juego se trata de dos cosas simplemente la primera se trata de crecimiento y la segunda se trata de contribución y creo que crecimiento trata de mejorar nosotros mismos de cómo podemos aprender de cómo podemos seguir superándonos y la parte de contribución tiene que ver con cómo dejamos el juego mucho mejor para los jugadores que vienen o los jugadores que están jugando en el mismo tablero que nosotros lo que me encanta de esta comunidad y de este concepto es que justamente aquí podemos encontrar grandes ejemplos de ambos en la parte de crecimiento podemos encontrar gente genial creativa gente brillante que forma parte de esta comunidad pero que al mismo tiempo tienen esta parte de contribución bien fuerte bien arraigada con un propósito bien unido de dejar a Latinoamérica como un lugar mejor y de poder transformar de poder empujar todo lo que nos falta y hablando de Latinoamérica podemos pensar en Latinoamérica en esta misma analogía del juego como si fuera el jugarlo en modo difícil a todos nos ha tocado creo que todos vivimos en países que están llenos de baches de retos de motivos para detenernos donde empezamos a enfrentar la frustración todos los días pero eso es lo que nos obliga a reinventarnos todo el tiempo nos obliga a ser más creativos ser más resilientes a ese ingenio y a tener esas ganas y ese hambre que no se acaban somos muy tercos y creo que esa es una de las claves de por qué somos tan afortunados con este reto enfrente que se llama Latinoamérica así que el día de hoy me uno a la celebración de todo lo que logramos en 2020 pero quiero aprovechar también para lanzarle un reto a todos los que están aquí a las personas que solamente están escuchando a los participantes a los nominados incluso al equipo organizador te reto a que nos convirtamos en una verdadera inspiración para los 630 millones de latinoamericanos que están buscando seguir nuestros pasos a esos 630 millones que están esperando a los que les mostremos el camino ya sea a través de enseñar de emprender de contribuir de compartir tu aprendizaje la forma que tú quieras tu forma única de hacerlo pero unámonos hagamos equipo para empujar a Latinoamérica a llegar al siguiente nivel te dejo con este reto y te dejo también con el deseo de que 2021 sea un año lleno de celebraciones lleno de éxitos llenos de impactos exponenciales y para cerrar el día de hoy para cerrar esta noche vamos con nuestro compañero Gerardo para el brindis así que si tienen una copa de vino o algo con lo que quieran brindar es el momento de irlo cercano hola a todos espero que tengan sus copas listas yo soy Gerardo Cepeda y tiene más o menos un año que formo parte de esta comunidad la historia es algo chistosa porque no es algo que yo planifié como Fabián dice la vida me llevó a esto y la manera como entré a Open Exo fue ayudando a alguien de la comunidad latina una amiga me pidió que coacheara a alguien que estaba preguntándose si hacía un pivote en su carrera o no y en esta conversación al final de hablar con esta persona me dijo oye conozco conozco a gente que piensa como tú tienes que ver Open Exo y así fue como entré a Open Exo porque la verdad es que siempre me sentí como un misfit como que como que hablaba y la gente no me entendía muy bien y bueno no es porque esté en Canadá y que tenga un acento en español lo digo en serio en ideas y cuando llegué a esta comunidad era como si hubiera encontrado mi lugar como si hubiera encontrado por primera vez el lugar al que pertenezco con el tiempo si les recuerdo este año 2020 he tenido un año muy particular como seguramente todos ustedes lleno de alegrías pero también lleno de tristezas y de sorpresas pero una cosa que es muy importante es que en este año siempre hubo alguien de la comunidad Open Exo para acompañarme siempre hubo alguien para darme apoyo cuando lo necesité para felicitarme en los buenos momentos y creo que Open Exo es excelente en todo lo que es mindset en todo lo que es conceptos conocimientos pero la verdadera fuerza de Open Exo son ustedes es toda esta comunidad hermosa con la que he aprendido una gran cantidad de cosas he creado proyectos he creado amistades entonces quiero invitarlos en primero a felicitar a los ganadores y a los nominados obviamente al jurado al comité organizador pero también quiero que se feliciten a cada uno de ustedes porque ese es el valor de Open Exo es la comunidad que creamos nosotros entonces los invito a levantar sus copas y a celebrar todos llenos de dicha a la comunidad Open Exo latinoamericana para que creemos una latinoamérica abundante y exponencial salud a todos salud 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 excelente Karina te paso la voz solamente para oficializar que hemos llegado al cierre de este evento la parte oficial pero he visto que tenemos un disoque que tiene una música espectacular estamos todos vestidos estamos acá así que si Fabián quiere poner música yo no me voy a ofender pero realmente muchísimas gracias en especial quiero reiterar mi agradecimiento a Exo Economy que nos apoyó fuimos a presentar junto con Fabián junto con Ángelo esta idea temeroso de ver si nos iban a aceptar o no enseguida Najib que está acá presente así que agradecerles y simplemente contarles que esta idea nació en un whatsapp que estábamos conversando que una persona dijo vamos a hacerlo sí 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 y es como decía Gerardo así es como salen las cosas del poder de cada uno de nosotros así que nunca apaguemos esa pasión y ese fuego que tenemos adentro muchísimas gracias y bueno hasta la próxima Tomás hasta la próxima solo solo yo creo que en un par de fotos que tomé se va a ver reflejada la diversidad en las distintas copas y vasos que cada uno de ustedes tenía es notable así que me encanta estar en esta comunidad donde la diversidad y la colaboración se aplica y hay que seguir adelante me encantaron las palabras de Fabián creo que es una gran inspiración para todos nosotros y viene el 2021 con nuevos retos así que veamos qué es lo que pasa el próximo año con esta ceremonia nos vemos chau 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 felicidades gracias que buenísimo chau 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 muy buen gracias buenísimo chau chau felicidades a todos muchas gracias a todos desde Panamá fue un placer muy bueno todos felicitaciones hola Napoleón Aguilar desde Torreón Poguila fue un placer convivir con ustedes muchas gracias Kevin Kevin ¿dónde estás? estoy aquí feliz de que estés aquí y hasta el final estés un poco en español mi amigo muchas gracias por todo más que un placer he cogido sobre cada 50 palabra un placer gracias por hacer esto estoy en México en el momento de supuesto COVID es bastante rampant pero mis viajes a México que es mi primer país latinoamericano ha sido absolutamente increíble tengo que hacer mucho más todavía hay un lleno de Sudamérica para ir así que muchas gracias muchas gracias realmente aprecio lo estás moviendo ¿verdad? estás moviendo a Latinoamérica I could I could thank you so much Kevin es un latino César lo vamos a convertir no mira banderas ¿no lo ves ahí? es en México Fabián latino con acento sudafricano Paulina finalmente has podido participar Paulina López sí me costó pero acá estamos te hemos buscado te hemos buscado muchas gracias gracias por estar gracias buenísimo oye y no veo dentro de las imágenes naranjas con Dorado no veo a Ángelo estuvo pero se fue Ángelo es más rápido que una perdida desaparece yo quisiera quienes tienen quienes tienen el fondo naranja que se paren a ver si están de traje completo o están churros no lo quieres saber Jerónimo Tomás dijo yo lo voy a mostrar apaguen el YouTube apaguen el YouTube para hacer los y que se pare Tomás hasta los zapatos me puse hasta los zapatos dice que hay fiesta y que ha completado no lo he ha completado hasta los zapatos queặ nada a ver no lo he levo y que y y el levo levo no lo he levo y que Gracias.